Un sordo, ¿me escucha? Si señor No se vende grabar la partida Es que se va a dar un napcaro Estoy grabando, estoy grabando Checa lo veo que esta haciendo Record the games Ya record, there you go, es una elm Van a aparecer aqui en nuestras casas eh Si, yo voy a quedar en la estacion de trenes Sanejense de aqui De coche Agua Voy recto a la estacion de trenes Esta donde me guardo Lo marco Hay que agarrar, hay que agarrar la casa aquella mire La maria esa Por si se van por la playa ellos Van a estar en las alturas Me he visto con las bombas Renato Hay que tener cuidado con las niñas Tienen granadas Los pendejos que me vayan para arriba ahí Se van a agarrar la casa Hay que decir que van a estar atrás Estan ahi donde estaba el marcado Estan todos para atrás En la caja rosa Ya es lo que estaba pensando Porque ellos no son muy buenos Porque ellos no son muy buenos con el rifle Si, porque si van a los payones Van a dar balas Si, y luego tienen bomba Para que Pequemele nosotros ellos primero Y después Eso los va a forzar a querer salir Si, de hecho es lo que estamos haciendo Yo me quedo solo aca Yo me quedo solo aca Aguanten tantito No, no, no No se deben a conocer Aguanten Por este lado De este lado no hay nadie Aguanten tantito Fíjense donde esta la colina del árbol Esa me queda lejos Yo te marco Renato Ahí tengo mirado quienes van por ti A ver trae anda Yo te marco para aca Al frente no tiene nada Aguanten, aguanten Debe estar en la caja Todo adelante esta cordial Todos están allá en la caja Nace de todos Están en la caja Al final en la rosa Hijo de puta La caja rosa A ver A ver A ver Se moviamos en la caja Aguantemos en la caja Aguantemos en la caja Aguantemos en las minas Que pusieron minas En lugares bien raros Fue todo minado Y lo estan esperando A ver Aguantemos en la caja rosa 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 Pero que vaya marcado Porque ellos tambien tienen gente al costado Marcando No todos estan metidos ahí Empujar por el lado derecho Recoche A donde Yo me quedo por la lomada Por ahi Acá me agargo la caja rosa A la izquierda Estan entre las hierbas Ahi ya se regreso Si 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 Como van perdiendo dos partidas Van a Aguantemos en la caja rosa Que queda cerca Ahi Ahi ves bien la caja rosa Agarrenla Estan marcando Los supplies Los supplies Ahí esta marcado uno Ahi esta ahí Buena Estan todos Estan todas las ratas Mirenle la pistola Mira ¿Por que ahora les hacemos que ellos salgan? Ahi esta uno Tenemos que regresar Uy donde me dieron Modem Por aca Estan en la casa Ahí acostados atrás Acostados Acá me está matando a mi izquierda Hay bandos, bandos, bandos ahí Sí, sí, bandos, bandos No está marcado a su derecha, a su izquierda Ahí está saliendo, espera Aquí viene uno por este lado Por aquí No está mal, si le hicimos a todos Si no, 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 no Mira Manten a ras, a ese, al A heart A heart Ya, incapacitado, buena, buena ¿Siguen saliendo de ahí o no? No, ahí están, en la puerta, ahí donde está frente, Alón, está agachado uno ahí Marco, están saliendo del puente Ahí, Marco Muy bien, Ryder, ahí quédate Renato y Alón, que saquen estos Ese güey le va a dar toda la vuelta Sí, en Boyoz para encontrar Y baskanna Y va para la proving Tengo uno aquí, aquí tengo uno, tengo uno aquí das transportation Tranquilo, aquí tenemos las piedritas Anda por aquí, hay restricted para acá Son dos, son dos, son dos Alon está detrás de la casa Le pegué a uno, le pegué, le está al fondo Ah, no mames ¿Dónde se fueron? Ahí están, atrás de la casa Alon, está en el primer piso ahí, dando vueltas detrás de la casa Tocumbia dos acá Sí, pero no me quedo meto por aquí Me ganaba fusilas ¿Vienen más por mí acá? Ok Bueno, pues si ganamos este, se asegura Sí, tranquilo, nada más que aguanten las carnes ¿Quién viene conmigo acá? ¿Viene? Ahí tenemos ya la empresa que vamos a aguantar Por el Maizal están viniendo por acá conmigo Deja a ver si alcanzo a agarrar los suplices Para orientar la bengala ahí en esas casas Este ricoche aquí anda de arriba Por acá por el Maizal están viniendo Aguanta, 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 aguanta aquí anda Mate esos dos, allá está, allá está Mándamela, mandamela Ah, no mames Ay, qué baboso esto Ey, tengo uno frente de aquí Ahí está marcado, está marcado Están los dos, mira Ahí están ellos Aquí tengo yo gente en el tren Vienen tres, vienen tres por mi lado Me voy, me voy, me voy Retirada Está marcado los dos, mira, ahí están los tres Sí, pero yo me voy a morir Sí, pero yo me voy a morir Ahí abajo, 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 me voy a morir No hay trenes están Aquí está ando ¿Eh, barra? ¿Se te mata hasta abajo o arriba? Arriba están los trenes Arriba están los trenes Allá, hasta aquel lado se fue allá, ve No está allá Porque no se las aplicamos, ya ganamos Ya, ahora aquí, que se esperen Ya, ahora esperemos Aguantamos, pero diles a todos Pero donde nos acostan No, donde estén Guarden su posición, nada más Al moverse, ahí donde nos marcan No vamos a esperar, las marcas Aquí, aquí hay gente, de este lado Es pasar de que vuele mi cabeza Con el hombro, miren con el hombro Ok Aguanten, aguanten Yo me voy al maízal atrás, a ver Yo tengo minas en la casa principal Así que les digo si está aquí A ver, ya dijo tres, ¿dónde? Tenemos uno en la casa blanca, ahí vuele Que se va a querer estar Vamos, churro Dale, yo voy por abajo, dale, por el tren Vamos a agarrar las dos trenes, que se queden dos así en esta punta Y le damos nosotros dos para allá Dale Avance, avance, los días Incapacitados, ahí uno Aquí hay uno, aquí hay uno Atrás de esa, ahí está Con ficción Lo vi, yo lo vi Ahí está, atrás del coche Atrás del coche, atrás del coche Ahí va, ahí va, ahí está Ahí está marcado Ahí está marcado, ahí está marcado Ahí va otro, va otro, va otro Ahí va otro, ahí va otro Y capacité uno Ahí donde está esa metrala Venía, aquí tengo gente, yo, güey Están poniendo bombas Están poniendo bombas Están los lobos, ahí está los lobos Estoy latido Estoy latido Vas hacia ti, módulo Ahí, ahí me, ahí agárrales, con tres Y ya te mataron Está todos en el arroyo Es que incapacité otra, pero no Ahí abajo, abajo, la vía Acá tengo algo donde estoy Lo tienen todo abierto para irse para allá La hierba, la hierba ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí en el arroyo, en el arroyo, en el bridge Por acá tenemos uno Al final les cuentan del lado directo, profe ¿Dónde quiere responder el pinche control? Oigan, ¿no están llegando por la derecha? Sí, yo tampoco, yo los quiero Están detrás de nosotros, sí, en la casa, ¿eh? Sí, en la casa café, gente Sí, en la casa Nafi, ¿no? En la casa rosada, sí, en la casa Por donde yo estoy, estoy apuntando, ya En la puerta Ya me encontré un cabrón aquí echado, mira Están en el primer piso, en la casa Nafi, hay uno Aquí también, aquí también Ahí está marcado, mira Ahí están todos, en este lado Ahí marcó dos, mira Bueno En esa casita están Aquí anda uno arriba Sí, sí, a punto de darle, dale, aquí nada Marco Se cayó el profe Se cayó el profe Se cayó el profe Donde que está marcado, se me trae viendo Se cayó el profe 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 Está marcado, están todos A su espalda, está marcado Renato Está marcado Sí, acá tengo dos Va para la casa Nafi, y otro está aquí a un lado de mí, en la barba Dos, ahí donde yo estaba Están escondidos Acabo de ser incapacitado, tengo uno Tengo dos Vamos marcados ya, es el principio Sí, ya Ahí quieren matar a unos dos, tres Pues dijeron hay que esconderse Y de repente todos salieron Para el otro lado de los tres ¿Y le mandaste a zurdo? Sí En la casa Nafi Ahí van a venir a curar Aquí hay otro Ya, son los granados Que no los reviven En la casa rosada Están ahí, están escondidos Mira, voy a quedar por ahí De lejito Está marcado este güey Ya, bueno Qué bueno que se me chingaron Están atrás de esta casa Ahí por eso no los puedo marcar Está bien, no traía Déjame mover de aquí Para ver si puedo marcar Está uno aquí entre las hierbas Por acá, por acá Acá 31 Expulsen a ese que dice Se eroticen Bueno, que entró Hay uno en nuestro equipo Trae, ¿puedes letrar a la cara? ¿Todo al equipo en nuestro equipo? Zero Lásame 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 Ah, sí , sí Se Rápido ¿Todo al equipo existen? Faltan 4 votos, voten, voten, voten Están detrás, están detrás Voten, voten para que se vaya Voten para que se vaya Un más, un más, un más Un más, un más, un más Ya, está bien, está bien, está bien Vamos a continuar, vamos a continuar Ellos están de mi lado, están detrás ustedes Sí, pero son malitos con el rifle, los güeyes ¿Qué dice el profe? ¿Está en línea o no? Yo me quedé en la casa robada Uno está corriendo ahí Ahí lo tienes, Alon Sí, pero no eres güey Ya lo vi No, había otro más, otro más, ese va atrás Ya ni me aparece el profe, amigo Antiguo Se debe ver caído ¿Quién está atrás, cerca de Alon Zurdo, yo estoy, yo estoy, yo estoy Renato, yo estoy Hay otro atrás, ahí Tres Acá vinemos, acá, ¿quién viene? Yo, yo estoy, yo estoy Cúbreme, cúbreme Salvalo, salvalo, salvalo Yo, pues, yo voy, yo voy Buena Un ruedra Este disparo vino allá de las colinas Sí, allá están en las colinas Están encerrados, allá otra vez Allá Allá hay gente también No voy a la, a la Pues márquenlos, márquenlos antes que se metan allá Porque me están haciendo granadas Están en mi barucha Ah, lo tenemos aquí Abajo, abajo anda ahí uno, abajo Abajo de la casa, amarillo En la casa nazi tenemos uno Hay uno acá Sí, sí, por ahí Tengo uno aquí afuera Ya lo había agarrado y alguien me lo quitó Mi coche, viene por el bosque, viene por el bosquecito A la derecha en la casita que está Ah, a tu derecha es mi coche Ese ya lo mataron A tu derecha, tu derecha, la casa a tu derecha Sí, está capacitado, ya sé capacitado Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Está disparando a alguien aquí enfrente de mi hijo Está en la casa de la montaña En la casa, en la casa, arriba está, sí Ya, ya lo mataron Ya, ya lo mataron No hay más Buena, buena ese coche Ya lo maté ese que estaba disparando atrás de usted Aquí hay otro, aquí hay otro Sí, sí Se me mató Dos bombas se comieron ahí Ahí está arriba, todavía mueve arriba, arriba Ya, 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 nada más deja Ven por donde pisan, primero antes de ir Ah, verga Voy, voy, voy Marco, ahí está Dejo una bomba ahí en usted Dejo una bomba, dejo una bomba Dejo una bomba, tengo cuidado Me están llegando, me están llegando Vente para atrás, vente para atrás Enfrente de mí, enfrente de mí Aquí, aquí de este lado, aquí están Atrás de las barritas, no lo puedo ver Ay, vale Acá, por aquí, por aquí, por aquí hay uno Ayúdenme, Ernesto, Ernesto Ayúdenme, Ernesto Aquí están, aquí están Escuchen a Long allá, vayan a ayudarle No, ya lo mataron, güey Está uno ahí Yo puedo andarlo ayudando y ya perdi acá Está abajo Está abajo Ahí están yendo, mira, ahí hay dos Está marco, marco, ahí está marcado, ahí está marcado Incapacitado 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 Ahí están, los dos, los dos Los dos, los dos No vayan a rematar, no vayan los dos Atrás de esa casa hay más Corre, corre, ya lo maté, ya lo maté Está otro aquí, le da la vuelta con nosotros, aquí No avance para nosotros Ya lo tengo incapacitado en mi cuerpo Buenísima, buenísima Cubranme, cubranme Cubranme, cubranme 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 Ahí, 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 cubre Ahí, ahí, la prueba Acá, acá, también Marco Marco Otro, otro, marco Que no se queden con los suplanes Marco De la madre, cómo no se mueren con las pinches granadas y les caen en las patas a los güeyes Están todos, eso está marcado Está dejando mina, está dejando mina allí, donde me mataron Acá está, mira, acá está, ahí está Buena güey, aquí van ve Voy el ram Uy atrás mío, apareció ahora en la casa No me puedo, los trenes están saliendo por los trenes En la casa rosada, donde yo estaba ¿De qué lado siento? Por los trenes allá ve, por el lado de aquí, por aquí viene, por aquí viene abajo ve Espérate Diego Lo marco Uy acá tengo uno De dónde me pegó ese hijo de su puta madre Acá estoy capacitado, buena 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 No, de dónde anda Ahí al fondo está Está marchado, que güey Bueno, ya faltan 10 segundos Buena módulo Ah, tengo tres aquí, güey Pero te deshonra porque por las dos que son, porque son buenas, ¿no? Van a la ruina todos, güey, van a la ruina, están en el cerrito ahí En el tiro, en el rinx Muy bien Muy bien, señores Nice, nice, nice Una muerte se les va a deducir a ellos porque mataron al cero Sí Grave, señores, por favor Sí Bye 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 Gracias.